No es la primera vez que los seguidores más radicales del Atlético de Madrid se ven salpicados por un hecho similar. En diciembre del 98, también en los aledaños del Vicente Calderón, Aitor Zabaleta, aficionado de la Real Sociedad, fue asesinado. Ricardo Guerra, miembro del Frente Atlético, le asistó una apuñalada en el corazón que acabó con su vida. Guerra fue condenado a 17 años de prisión. Cinco años después, en el 2003, Manuel Ríos murió en el estadio de Riazor. Iba a asistir a un partido de Copa del Rey entre su equipo, el Deportivo de la Coruña y el Santiago de Compostela. Sin embargo, antes de entrar al campo, se vio involucrado en una pelea. Los golpes recibidos le causaron heridas internas. Falleció en el hospital a las pocas horas. Uno de los hechos más trágicos del fútbol nacional ocurrió a principios del 92. En Sarría, el antiguo estadio del Español, un hincha lanzó una bengala que terminó cayendo y matando a un niño de 13 años. Los Viris y el Frente Atlético son los ultras del Sevilla y el Atlético de Madrid, respectivamente. Son considerados de los hinchas más violentos de primera división. La historia de sus enfrentamientos está repleta de incidentes. La última, este mismo septiembre, cuando destrozaron un bar. La policía detuvo a ocho personas. Son algunos de los hechos lamentables que avergüenzan al fútbol español.